2011 2011 los dio a nacer y tu los has visto crecer ha llegado el momento de que los escuches directamente en internet en ese escenario con un estilo inconfundible y único 100% original se han salido ganando el camino un grupo 100% versátil con ganas coraje y ganas de triunfo dominando escenarios y llevando la música por dentro la música que a ti te gusta ellos son ellos son los cleves de guerrero los cleves de guerrero donde están mi raza de cochuapas con seis años con seis años Mi raza de metlatono, la raza de Sanlúcar, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de Sanlúcar, la raza de Sanlúcar, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de metlatono, la raza de metlatono. Mi raza de metlatono, la raza de metlatono. Mi raza de metlatono, la raza de metlatono. Mi raza de metlatono, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de mis hermosas. Mi raza de metlatono, la raza de mis hermosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba a mi raza de Cochumapa! ¡Y también con Nimalove, Nani! ¡A ver! ¡Es un grito de los hombres! ¡Vamos, dice Fles! ¡Vamos, dice Fles! ¡Vamos! ¡Vamos, dice Fles! ¡Vamos, dice Fles! ¡Vamos, dice Fles! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta la familia grande! ¡Eta mi suorencia, que habla en mi inner drama! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta mi unirio, ayú! ¡Eta mi unirio, ayú! Amén, 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 amén. Amén, amén, amén. 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 Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Algo de Amar Azul, sale sola y dice Música 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 ¡Dale, suena el gol, dice, please! ¡Dale, suena el gol! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Sinco a mi hueco! ¡Y a mi, a mi, a mi! ¡Esta le toma los monstruos! ¡Si, te lo tomo, ¡eh! ¡Sinco a mi hueco! ¡Sinco a mi hueco! ¡A mi hueco! ¡Sinco a mi hueco! ¡I debo y mi hueco! ¡A lo de esto va a ser! ¡Cuando quito nunca lo muerto yo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!